Ha despertado en mí cosas que hacía mucho tiempo que no sentía y no paro de pensar en él en todo el día. Pues yo no sé cómo lo llamarás tú, pero yo lo llamo enamoramiento puro y duro. Que no, Penélope, que no, que yo sé lo que es estar enamorada hasta la médula y no es eso. Pero, bueno, he tratado de racionalizarlo y yo lo que creo que me pasa es que después de pasar tanto tiempo sola, me gusta llegar a casa y que haya alguien esperándome y que también me haya echado de menos. Eso sí que lo entiendo. Mira, cenamos los tres juntos todas las noches y cuando acuesto a libertad y se queda dormida, bueno, pues Marcos y yo pasamos un rato juntos, solos, hablando, tomando un vino. Es que te provoca ternura también. Y no sabes cómo se porta con la niña. Ella le adora, le adora. Y bueno, él prepara la cena casi todas las noches. Bueno, eso es lo mínimo que puede hacer, porque le has alojado en tu casa, ¿no? Penélope, que no es... Que nos hemos besado. Y fue cosa suya, la iniciativa la tomó él, pero yo le respondí. Aunque lo paré todo inmediatamente. ¿Pero lo habéis hablado? Sí, sí, inmediatamente. Le dije que no podía ser, que yo soy su abogada y que él es mi cliente. Y no sé, no sé por qué lo hizo. Supongo que él también lleva mucho tiempo sintiéndose solo y... Y se siente a gusto conmigo. Madre mía, Cristina, si es que te entiendo perfectamente. Vaya dos, ¿eh? Vaya ojo tenemos para los hombres. Es que además han sido compañeros de Celta. De verdad, ¿qué pasa con esa cárcel? No, no, ¿qué pasa en nuestra cabeza, Cristina? Ya. Porque estoy loca, ¿no es verdad? Es una locura todo esto. No, no, no es una locura. Acuérdate de lo mío con Ismael y mira cómo ha acabado todo. Sí, bueno, pero también pasaste en momentos muy especiales, ¿no? Sí, me acuerdo y me pone muy triste porque Ismael me ha decepcionado completamente. Bueno, Marcos, de momento, aún no me ha decepcionado. Cristina, perdona, te voy a hacer una pregunta un poco... ¿Tú crees que es inocente? De la acusación por asesinato, sí. La verdad, lo creo absolutamente. Otra cosa es lo del robo y todo lo que vino después. Pero es algo de lo que no puedo hablar contigo. No, perdóname, perdona. ¿Pero tú crees que se puede librar de la cárcel? En el mejor, mejor de los casos, lo van a condenar por robo y va a pasar una buena temporada entre rejas. Cristina, ¿y eso es lo que tú quieres en tu vida? ¿Estar con un hombre con el que no vas a poder compartir nada, nada más que alguna visita a la cárcel? Ya lo sé. Es un desastre. Tienes dos opciones. O cortas radicalmente o te atienes a las consecuencias.